Trabajando ya en la segunda edición de Buen Gusto Esquel, que empieza hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, la idea es ser un poco la vidriera de Esquel, visibilizar a todos los productores, artesanos, diseñadores, manoleros y bueno, los gastronómicos, cerveceros de nuestra ciudad y que la gente se pueda llevar una parte de nuestra ciudad y conocernos en primera persona. Así que por eso es que nació Buen Gusto Esquel en esta segunda edición. Venimos de una edición muy exitosa en Semana Santa y esperamos estar a la altura también en esta edición. Bueno, ya se ha transformado en un ciclo y ¿qué le agregan en esta oportunidad que no se haya visto en la anterior? Mirá, estamos agregando un circo cada uno de los días para los niños. Bueno, hay un espacio de juegos infantiles también para que los padres puedan llevar a los niños y ellos disfrutar del festival. Y un ciclo de entrevistas que lo hemos hecho para que todos los productores puedan contar su experiencia. La abrimos hoy con Momis, contando su experiencia emprendedora, también su paso exitoso en Caminos y Sabores junto a otros productores también desde acá. Así que la idea es eso, poder ser una parte importante y mostrar lo que estamos haciendo acá en Esquel. Hay muchos gastronómicos que están trabajando, hay gastronómicos nuevos, también eso es muy bueno, que se vayan acoplando y que vayan mostrando y se vayan animando a mostrar lo que hacen. Así que muy contentos por lo que hemos logrado. Bien, Lauriano. ¿Números artísticos va a haber? Sí, tenemos tres números artísticos por día, anexado también al circo y la entrevista que se llama Somos Esquel. Arrancamos con Gustavo y Musa, músico de Rawson, el que hace la apertura. Viene de un viaje a Alemania hace muy poquito, es muy reconocido, hace música regional patagónica. El grupo Pehuen y cerrando con Miguelito y su acordeón. O sea, van varios los ritmos. Mañana tenemos Cumbia, Sin Remedio, Alta Base, el grupo de Rodrigo Peláez. Y el día domingo tenemos Cumbia y cerramos con el grupo de Buckfellas. Y la idea es eso, que sea un cierre y que la rompa el cierre. Así que también por eso que llevamos este grupo, que es muy bueno. Y bueno, en esto agradecer a la Municipalidad de Esquel por acompañarnos, a todas las áreas que nos han acompañado, porque esto cuesta mucho hacerlo. Y principalmente a los gastronómicos y a los productores que creyeron en esta propuesta, que la fortalecen con su participación. Y esperamos que la gente también, la gente de Esquel la defienda, pueda ir, pasar un fin de semana diferente. Va a haber mesas comunitarias, va a haber espacios también para que se puedan sentar en diferentes lugares de la rural, como lo venimos haciendo siempre. Y siempre la idea es también innovar y hacer cosas nuevas. Esto lo del circo, lo de las entrevistas. Y poder ir cambiando también el festival, más allá de cambiar los platos que se muestren, cambiar también el festival un poco para que la gente también no se aburra de esto y que vea algo diferente todas las veces que vaya. Gracias.